Desgraciadamente nosotros no sabemos cómo ocurrió, eso es parte de lo que la agencia de tránsito debe averiguar. Nosotros lo que hacemos es dar respuesta a una parte operativa. Mayor Jorge Montanero, jefe de la división de rescate. Gracias, gracias a mi abuela. Era una persona adulta. Gracias. Gracias. Gracias.